La verdad que con mucha alegría, mucha satisfacción por poder cumplir este anhelo de muchas trabajadoras del Estado Provincial, de poder permanecer más tiempo con sus recién nacidos, con sus chicos, de cumplir también al mismo tiempo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los seis primeros meses de vida de una persona son cruciales para el desarrollo posterior de ese ser humano. Bueno, hoy tenemos una ley que permite o va a permitir que la madre permanezca como mínimo seis meses con su bebé, de forma de darle todos los cuidados y cariños que el infante merece. Este beneficio no solo lo hemos ampliado en la cantidad de días, sino que lo hemos unificado porque muchas empleadas estatales tenían una situación desigual, si usted era docente tenía 105 días, si era empleada pública tenía 120, hemos unificado en seis meses y hemos establecido inclusive una ampliación de la licencia para el caso de nacimientos con discapacidad. Y también hemos solucionado el grave problema que enfrenta la mamá y el papá también cuando el hijo nace con enfermedades congénitas que requieren cuidados, para lo cual en forma excepcional, si se cumple esta condición, se extiende inclusive por un año en total la licencia. Entonces, bueno, el Poder Judicial también puede acogerse a los beneficios de esta ley pese a tener un reglamento interno, ya que modificamos la ley 3790, estamos ampliando también la licencia por adopción y los permisos por nacimiento de hijos para el papá.